...consumen más de 20 puestos semifijos. Violencia política de género no está visibilizada, afirma consejera del Instituto Electoral de Michoacán. Día del Árbol, este jueves 11 de julio, inicia campaña de reforestación masiva en Michoacán. Hasta el 23 de agosto se conocerá la situación del Partido de la Revolución Democrática en Michoacán. Todo eso y más, este lunes inicio de semana en ABC Noticias Michoacán. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este su informativo ABC Noticias Michoacán, hoy lunes 8 de julio. Mi nombre es Sarai Rangel y a continuación le presentaré la información más relevante acontecida en las últimas horas y precisamente hablarle de este nuevo incendio que se suscitó en las inmediaciones del mercado independencia de la capital michoacana. Este devastó al menos 24 locales semifijos, no son locales, puestos semifijos, ubicados al exterior del mercado independencia, lo que dejó solo daños materiales según la información de las autoridades policiales y de rescate. La quemazón se registró durante la madrugada de este lunes en la avenida Lázaro Cárdenas y la calle Andrés del Río. Las personas, unos testigos se dieron cuenta del siniestro y alertaron al número de emergencia 911 para que acudieran bomberos municipales y estatales quienes combatieron el fuego hasta que lo controlaron finalmente. Se desconoce cómo inició, se esperan las instancias competentes, investiguen el asunto y bueno, se especula sobre un cortocircuito en esta área que dejaría más de 20 locales siniestrados y recordarle que solo el 5 de junio se cumplió apenas un año de que colapsó el estacionamiento trasero del mercado independencia y también se destruyeron 130 locales a causa de otro incendio. Y es así que Alfonso Martínez Alcázar confirma pues estos hechos en la madrugada de este lunes. Efectivamente esta madrugada, pasada la una de la madrugada, se suscitó un incendio en el mercado independencia en los puestos exteriores del mercado independencia, en la parte frontal, 21 puestos fueron calcinados con mercancías de mochilas, ropa y algunas otras cosas. De inmediato acudieron los cuerpos de auxilio, policía de Morelia, bomberos, rescate y se sofocó el incendio en aproximadamente 20 o 25 minutos. Estamos en espera nada más de ver algunos otros detalles, pero finalmente todo salió bien, se controló el incendio muy rápido. Efectivamente no hubo víctimas ni tampoco heridos, que eso es lo más importante. Solo pérdidas materiales y de muy pocos puestos. De los que se instalan de temporada solamente fueron afectados 21 puestos. Bueno, en mi administración nunca vamos a dejar solos a los comerciantes. Nosotros sabemos que son personas que se ganan la vida cada día y pues los vamos a apoyar como la vez pasada. Vamos a hacer una cuantificación de daños y vamos a hacer una valoración para ver cómo se les va a apoyar, para que puedan reactivar su negocio, puedan volverse a instalar. Afortunadamente los daños no son adentro del mercado, son afuera y solamente son en los puestos que ahí estaban instalados. Bien, y al incendio también acudieron integrantes, elementos de protección civil estatal. El gobernador de Michoacán habló respecto a este siniestro y dijo que el ayuntamiento de Morelia no ha entregado una propuesta de protocolo de acción ante estos incidentes en los mercados municipales. El comandante Amurabi atendió, que es nuestro director de protección civil, de inmediato. Él llegó al lugar, movilizamos el nuevo camión de protección civil de bomberos, muy efectivo. Fue en los… fue al exterior del mercado, pero son 28 locales que se vieron afectados, un cortocircuito lo provocó y sí es muy necesario, desde el siniestro anterior, nosotros a través de protección civil se le pidió al ayuntamiento un plan para atender riesgos en todos los mercados municipales que no existe. Es decir, los mercados municipales en Morelia, también hay que decirlo, la gran mayoría son ya y requieren rehabilitación mayor, ya tienen muchos años y no existe por parte del ayuntamiento un programa de protección civil de riesgos que haya sido entregado a la Dirección de Protección Civil del Estado. Bueno, recordar que el año pasado, cuando sucedió este incendio que devastó locales y pues colapsó completamente el estacionamiento del mercado de independencia, el gobernador del estado hizo la propuesta al ayuntamiento para que a través de los recursos del Faispum se reconstruyera esa área. Finalmente, Alfonso Martínez pedía que el gobierno aportara un recurso, que se etiquetara un recurso para hacer toda una remodelación del mercado de independencia. Lo último que está sucediendo es que la empresa que tiene la concesión de este estacionamiento es la que está llevando a cabo pues todo la reconstrucción de este espacio y mientras tanto pues están los locatarios estos puestos semifijos porque se les otorgó ese permiso para estar en esta explanada al exterior del mercado de independencia en lo que se termina de construir el estacionamiento y se acondicionan nuevamente los locales que estaban en esta área justamente. Y bueno, vamos a esperar a ver qué más pasa, por ahí tendremos declaraciones también de locatarios en nuestras redes sociales de Diario ABC de Michoacán. Y en tanto pues vamos a otra información y comentarle que el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán por primera vez anuló una elección en Michoacán por violencia política de género. El Tribunal Electoral de Michoacán anuló por primera vez una elección por violencia política. Se trata del municipio de Irimbo, donde se presume esta agresión contra la candidata del PRD, Azucena Ruiz Alaniz. La decisión se toma luego de que, según se presume, existió una campaña sistemática de violencia política en redes sociales y en un medio de comunicación, en donde fueron utilizados estereotipos y roles de género que denostaron al aspirante, a quien se le señalaba como una persona de subordinación a su cónyuge. En sesión virtual que tuvo lugar este viernes, se determinó apoyar el proyecto de sentencia presentada por la magistrada Alma Baena Villalobos. Con información de América Juárez Navarro, para ABC Noticias. Este día se llevó a cabo la inauguración de un encuentro de mujeres electas a través de la conformación de una red, justamente de las mujeres que resultaron electas por votación popular las pasadas elecciones del 2 de julio, donde eligieron alcaldesas, regidoras, diputadas locales y federales. De acuerdo con consejeras del Instituto Electoral de Michoacán, sin embargo, la violencia política en razón de género no está visibilizada y es parte de los temas de este encuentro. Fíjate que desafortunadamente no tenemos un número real, porque incluso en el Observatorio de Participación Política lo escuchamos, que muchas mujeres no denuncian. Hay acciones que se realizan, que están sucediendo, pero las mujeres no se animan a denunciar porque creen que no sucede nada. Pero justamente el tema de Irimbo me parece que marca un precedente en Michoacán, porque ya se está viendo que la violencia política sí tiene efectos, sí tiene efectos grandes, como es anular una elección. Y que eso sirva de ejemplo a las mujeres, de que si hay hombres que la están violentando en el cargo, pueden estar preparados de su cargo. Y en otros temas, comentarle que el próximo jueves 11 de julio se conmemora el Día del Árbol, y es el día que el Estado de Michoacán ha elegido para iniciar una campaña masiva de reforestación, la meta 10 millones de árboles. Reforestación que pretendemos sea de las más importantes o la más grande en Michoacán en mucho tiempo. Vamos a convocar a gobiernos municipales, comunidades indígenas, organizaciones, escuelas, universidades, organizaciones de la ciudad civil para que planten árboles. Ya algunas organizaciones se han sumado, como Nación Verde, como Fundación Grupo México y algunas otras organizaciones civiles. Nuestro objetivo es restaurar el patrimonio natural del Estado. Esta campaña pues estará, ustedes la van a conocer. ¿A qué sigue, por favor? Y bueno, arranca este 11 de julio, se pretende en toda la temporada llegar a 10 millones de árboles. Entonces, la prioridad van a ser las áreas que sufrieron incendios forestales, las cuencas de los lagos, como Pátzcuaro, las áreas naturales protegidas principalmente. Bueno, en el lago de Pátzcuaro se tiene propuesto 1.5 millones de árboles, junto con los gobiernos municipales, con las comunidades que están participando también muchas en empleo temporal, con escuelas, con ambientalistas y otras organizaciones. Y bueno, esa es la finalidad, complementar los trabajos de rescate del lago Pátzcuaro, del desasolve, del dragado, de todo lo que se ha estado haciendo, con estos trabajos que tienen que ver con la contención de suelos en la parte alta y con la parte alta. Y si bien la meta son 10 millones de árboles, se cuenta con 2.600.000 en los viveros de la Comisión Forestal de Michoacán. Y bueno, en ese sentido, pues está planteando la donación de árboles, bueno, recibir árboles donados y también adquirir algunos. Vamos a escuchar la información. ¿Hay planta para sembrar? Sí, hay planta. Hay 2.600.000 para ahorita cubrir, de ahorita del 11 hasta un poquito más de la mitad de junio, julio, perdón, y de julio a agosto va a salir otro millón y medio, más las tropicales que tenemos. De ahí las zonas prioritarias, pues, de infiltración hacia el lago de Pátzcuaro, que es una de las zonas prioritarias para el gobernador. También tenemos plantas para eso. Tenemos muchas solicitudes del Consejo Indígena. El Consejo Supremo. El Consejo Supremo, exactamente. Y tenemos también para empezar a apoyarlos. Las zonas alrededor del lago de Pátzcuaro y aquellas zonas que sufrieron incendios intensos, se están evaluando. Y la pasada temporada de hasteaje dejó siniestrada 72.068 hectáreas, esto a partir de 800 incendios registrados en la entidad. ¿Hay planta para sembrar? Sí. ¿Hay planta? Hay 2.600.000 para ahorita cubrir, de ahorita del 11 hasta un poquito más de la mitad de junio, julio, perdón. Y de julio a agosto va a salir otro millón y medio, más las tropicales que tenemos. De ahí las zonas prioritarias, pues, de infiltración hacia el lago de Pátzcuaro, que es una de las zonas prioritarias para el gobernador. También tenemos planta para eso. Tenemos muchas solicitudes del Consejo Indígena, del Supremo, exactamente, y tenemos también para empezar a apoyarlos. Las zonas alrededor del lago de Pátzcuaro y aquellas zonas que sufrieron incendios intensos, se están evaluando. 72.068 hectáreas, y de estas aproximadamente el 50% son las que se planea iniciar con esta reforestación masiva. Y bien, vamos a cambiar de información, porque a través de medios nacionales ha circulado, pues, estas noticias respecto a que el gobierno del estado de Michoacán está vinculado con empresas, con un desvío de recursos hacia empresas, que tienen que ver con latinos. El gobernador de Michoacán aclaró esta mañana que, pues, herencia de la pasada administración se tenían, sí, efectivamente, contratos con empresas que ya fueron liquidadas. Vamos a escuchar lo que dijo. Cuando llegamos al gobierno, ya había varias empresas que estaban relacionadas con latinos, que habían trabajado con el gobierno anterior. Entre otras empresas están estas tres que recibieron en total 933 millones, no 680, 933 millones. Adelante. Adelante, porque eso no... Bueno, ahí está. A ver, esa es la otra que están ahí platicando. Ah, miren, ahí está. Bueno, dale. Nos llevó un tiempo a mi gobierno sacar a estas empresas porque tenían contratos, tenían licitaciones y es la base de la investigación que esperemos llegue a buen término ante la FGR, que Pablo Gómez demuestre y muestre toda su capacidad que tiene como abogado y que lleve a buen término y que lleve a buen término la investigación. Ya estamos en manos de que la UIF dé resultados. Entonces, esa es la información. Está muy clara, muy concreta. No hay este año ningún contrato con ninguna empresa relacionada con LATINOS. Bien, pues ahí las aclaraciones del mandatario estatal, quien también reiteró que desde hace dos años y medio ellos fueron los que dieron parte a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Fiscalía General de la República y además continúan colaborando en las investigaciones. Y en otros temas, este domingo, sin contratiempos y con saldo blanco, se llevó a cabo la aplicación del examen CENEVAL para ingreso a las normales públicas del Estado. Informar que en esta ocasión, en el proceso 2024, tuvimos 2.689 aspirantes. El día de ayer, al realizar el examen, se presentaron 2.412, que es prácticamente el 90% de los que habían solicitado su ficha de ingreso. En las sedes de aplicación, en la normal rural de Tiripetío, de 223, se presentaron 159, en el Tecnológico Superior de Uruapan, de 220-212, en el Tecnológico de Lázaro Cárdenas, de 579-555 y en el Recinto Ferial, de 1.667, se presentaron 1.486 jóvenes. El trabajo fue exitoso gracias al trabajo en equipo que se viene realizando de manera interinstitucional. El recurso humano que ayer estuvo apoyando es de 793 personas, 500 elementos de seguridad y apoyo, que es Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Salud y Protección Civil, 145 aplicadores en los cuatro centros, 78 trabajadores del Instituto de Educación Media Superior y Superior, 70 observadores, que es personal de Derechos Humanos, Fiscalía General del Estado, notarios públicos y también de organizaciones civiles y ciudadanía en general. El proceso se realizó sin contratiempos, lo que nos hace hablar de un saldo blanco en todos los aspectos. Con una inversión de cuatro mil millones de pesos, se tienen autorizados tres nuevos hospitales para Michoacán. Es más, están aprobados tres hospitales. ¿Para Michoacán? Sí, para Michoacán. Lo acaba de ratificar el director general. En la visita de supervisión que fuimos a Maruata, frente al señor gobernador, el hospital de Carmelinas fue aprobado en forma temporal, para que cuando se construyeran de 260 camas de Villas de Pedregal, toda la población derechohabiente y los trabajadores iban a pasar aquella año. Justificamos nosotros la necesidad de conservar Camelinas y lo vamos a vocacionar como un hospital de traumatología. O sea, todo lo de traumatología vamos a necesitar neurociricanos, neurólogos, traumatólogos, internistas, intensivistas, anestesiólogos, y todo lo que conlleva para poderle dar salida a los demás. Todo lo de traumatología y además es un hospital geoestratégicamente muy bien ubicado. Villas de Pedregal, 260 camas, una inversión de más de 3 mil millones de pesos. Sitaco, a los 70 camas, una inversión de más de mil millones de pesos. Y Camelinas se queda a la 83, vocacionado hacia traumatología. Bien, y recordará que a nivel nacional el Partido de la Revolución Democrática pues perdió su registro, aún continúan en alguna serie de apelaciones, y en Michoacán, bueno, el dirigente estatal Octavio Ocampo Córdoba asegura que será hasta el día 23 de agosto que se conozca la situación real del partido. Si el partido mantiene el registro nacional, el 23 de agosto como última fecha, como lo hemos dicho aquí, pues entonces el partido se mantiene con su registro nacional, seguimos siendo un partido nacional, y entonces se abre la ruta para la renovación de todos los órganos. ¿Qué vendrá para ese momento? Seguramente un periodo de afiliación, una instalación de un congreso nacional para revisar una convocatoria para renovar todos los órganos, y seguramente llevará hasta noviembre y diciembre, más o menos. No vamos a adelantar nada hasta que no venga después del 23 de agosto, y entonces ya, si se resuelve que no hay registro, empezaremos con ustedes a informar lo que hemos venido trabajando, incluso el logo en esta reflexión que hemos hecho, si nos mantenemos con las siglas, si las modificamos, si cambiamos el sol, si no lo cambiamos. Aquí la información de este lunes, pero recuerda que tenemos mucho más en nuestras redes sociales, Diario ABC de Michoacán, en Instagram, en YouTube, y en Facebook, donde también nos encuentra como ABC Noticias Michoacán y Nota Roja ABC de Michoacán. Que tenga un excelente inicio de semana, y nos vemos aquí el día de mañana. ¡Gracias!